La potranca Saray viene de ser la favorita en el evento clásico anterior, siendo montada por el jinete Edwin Castro. Para este compromiso llevará la monta del jinete Joshua Navarro. Steve Capeles, galopador de la cuadra de José Dambélez, nos contestó lo siguiente sobre la oportunidad de Saray. Sí, bueno, ella no tuvo la mejor salida y tuvo unos problemas en la primera parte, metía en el grupo y cuando pudo buscar el claro, ya empezó a correr y ya era un poco tarde. Entienden que el tráfico de la carrera, el llamado trip, no le ayudó. Exacto, no nos benefició. Después de esa carrera, ¿qué ha sucedido con esta Saray? ¿En qué se han enfocado? ¿Qué les gusta de lo que presenta esta carrera en términos de la competencia, la distancia, la posición? ¿Qué les gusta? Bueno, ella, la profesión salió perfecta del carril creo que del 9 o 10, pero ella sigue trabajando igual y con ganas. Nosotros esperamos la misma carrera, esperamos que termine duro y estaremos en la meta. Lo que esperan es que simplemente no tenga dificultades de tráfico. Exacto, una carrera limpia yo creo que debemos estar ahí en el triunfo. Del resto de las rivales, obviamente se van a enfrentar a Ano del Miranda, que es la que la viene de vencer en esa más reciente carrera, pero también es una buena cantidad de ejemplares el resto que presenta la carrera. Sí, ahora son muchas yegas, muchas potrancas con oportunidades, porque hay pales que corren, la de Huaco, que va de nuevo en el Clásico. Va a un par de yegas que tienen oportunidades y está, pero creo que es una buena partida, tenemos que estar ahí en la foto. ¿Trabajando bien? ¿Has estado respondiendo? Sí, ella no ha perdido ningún punto de su trabajo, ninguna forma, se ve espectacular, igual que la última vez. Perfecto, ¿algo más que te gustaría añadir de la preparación de esta Saray? Sí, estamos listos, ella siempre hace sus ajustes en los Clásicos, especialmente, y yo creo que en una bonita tarde tenemos la foto. Que salga todo bien, Steve. Gracias.